¡No vale salirse de la pista! ¡No vale salirse de la pista de baloncesto, colocaros más en el centro! ¡Venga! ¡Vale! ¡Eh! ¡La línea blanca de baloncesto! ¡No vale salirse de la media pista! ¡No vale salirse de la media pista de baloncesto! No vale salir de la media, pista de baloncesto Es no salir de la media, pista de baloncesto Línea blanca, más al centro Aquí, este es el centro, este es el centro Aquí, este es el centro Este es el centro, este es el centro Este es el centro No, vamos a hacer que todo el mundo esté integrado Manu, la línea blanca Es jugador de balonmano Estaba ahí fuera de la pista de baloncesto No vale fuera de la línea ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro, claro! ¡No puede moverse! ¡Pies quietos no! ¡Puede tirarla para arriba! ¡Manu! ¡Ha! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!